Bienvenidos a Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un placer saludarlos. Bienvenidos a su programa Educarse Radio, una emisión más. Vamos a platicar sobre el origen del Día de los Muertos. Y tendremos hoy a un invitado que es David Martín del Campo. Él es escritor y nos habla sobre su más reciente Vendrán por Ti. Esto lo tendremos en libros de autores. Vicente Núñez Galindo está en la producción. Yo soy Javier Héctor Gutiérrez. Les damos la bienvenida. ¿Tienes comentarios o sugerencias? Envíanos un correo, educarseradio.gmail.com La Guía del Saber. Encontrando el apoyo a tus tareas escolares. Primero y dos de noviembre. Días de muertos. Decían los antiguos que cuando morían, los hombres no perecían, sino que de nuevo comenzaban a vivir. Casi despertando de un sueño, y se volvían en espíritus o dioses. Y cuando alguno se moría, de él solían decir que ya era Teotl. Sabías que, para las culturas prehispánicas, la muerte era un acontecimiento natural, antagónico y complementario de la vida, ligados entre sí para conformar un todo. Uno de los resultados de la conquista y colonización española con relación al concepto que los antiguos mexicanos tenían de la muerte, fue la transformación de este acto natural en un suceso doloroso que infundía miedo. El significado de Sempo Azúchil no es flor de muerto, sino veinte flores. Según nuestros antepasados prehispánicos, al Mictlán se dirigían los difuntos de muerte natural, al Tlalocan, aquellos que morían por motivos ligados al agua. A los guerreros fallecidos en batalla, los sacrificados y mujeres que perdían la vida durante el parto, se les destinaba al Tonacali. La muerte forma parte de la vida cotidiana del mexicano. Así encontramos que los nombres de algunos panteones distan mucho de tener un significado mortuorio. Jardín florido, jardines del recuerdo, jardín dolores, etc. Y por el contrario, se puede vivir en la calzada del hueso o en la barranca del muerto. El mexicano para disfrazar su temor a la muerte se mofa de ella y traduce ese miedo en la creación de versos chuscos llamados calaveras, en los que se ridiculizan a parientes, amigos, políticos, actores, etc. Y además, se come a la muerte, representada en calaveras de azúcar. Las ofrendas tienen por objeto la obligación de los vivos de recibir y atender a las ánimas en su regreso anual al hogar y ofrecerles lo que en el más allá les está vedado. Los elementos fundamentales de una ofrenda son fuego, aire, tierra y agua. Representados respectivamente por las velas y veladoras, el papel picado, las flores, los frutos y los vasos con agua. La luz de las velas y veladoras, según la tradición, sirve para guiar el camino de las ánimas en su regreso al hogar. Motivo por el cual se acostumbra poner una vela por cada difunto. En algunos lugares de México se acostumbra a hacer caminillos con pétalos de cempasúchil, desde la tumba hasta la casa del difunto, con el fin de que encuentre el camino y no se pierda. El primero de noviembre está dedicado a la llegada de los angelitos, es decir, a las ánimas de los niños. El 2 de noviembre corresponde a los fieles difuntos, a los muertos grandes. Visitar las tumbas de los familiares, poniendo en ellas una ofrenda semejante a la familiar, llevando en ocasiones música, es parte de una tradición del Día de Muertos. El 3 de noviembre es el levantamiento de la ofrenda, bajo el supuesto de que los difuntos ya se han comido la esencia de lo ofrendado, dejando en posibilidad a parientes y amigos de repartirse y disfrutar lo que dejaron los muertos. En Mísquic, en la delegación de Tláhuac, en el Distrito Federal, en Janitzio, en Michoacán y en otros tantos lugares de nuestro querido México, estas celebraciones tradicionales tienen un fuerte arraigo popular y atraen también a un gran número de turistas. Amiguito, este 2 de noviembre te invito a honrar a tus familiares muertos. Pon mucha atención. Coloca en tu casa o en tu escuela, con ayuda de tus parientes y compañeros de grupo, todo lo que esta ofrenda debe contener. Organiza con el apoyo de la dirección de tu escuela un concurso de calaveras y participa en él. Las calaveras también podrán usarlas para el periódico mural de tu escuela. Visita el altar y la ofrenda que anualmente se coloca en el Museo de Historia Mexicana. Te recuerdo que los martes la entrada es gratuita y si quieres realizar tu visita en otros días, tendrá solo un costo de 12 pesos. Ayúdanos a conservar una de nuestras más hermosas tradiciones, la del Día de Muertos. Los altares de muertos. Una de las festividades mexicanas más auténticas es el culto a la muerte. Cada año, los días 1 y 2 de noviembre, las familias mexicanas tenemos la costumbre de celebrar a los muertos. Poner el altar de muertos es una de las actividades más ricas en tradición que vivimos en nuestro país. El altar de muertos es como un lazo de unión entre los seres vivos y los difuntos. Es avivar su recuerdo y aferrarnos a lo mejor de ellos. Es estar en armonía con toda la familia. Los mexicanos ponemos altares de muertos en nuestras casas para recibir a nuestros familiares difuntos, para compartir con ellos los buenos frutos de la tierra, para recordarlos y para alegrarlos con lo que a ellos les gustaba, y muy especialmente para tener presente que, a pesar de que se han ido, cada año volverán para estar nuevamente reunidos con los suyos. ¿De dónde proviene la costumbre de los altares de muertos? La tradición mexicana de recordar a los muertos como una festividad se remonta a la época prehispánica. En esa época, la muerte no era vista como el final de la existencia, sino como parte de ésta. Por eso, es una fiesta de vida. Los altares de muertos pueden ser diferentes de acuerdo al Estado, al pueblo o a la familia, pero todos y cada uno de ellos están conformados por los mismos elementos. En cada altar de muertos debe haber flores, flores blancas que simbolizan el cielo, amarillas que representan la tierra, y moradas que expresan el luto. Los pétalos de las flores señalan el camino para que el difunto llegue a su casa. También debe haber agua, que simboliza la vida y que se utiliza para saciar la sed del difunto. Otro elemento es la tierra, que se simboliza con el barro de los recipientes de las comidas o de los jarrones con flores. El fuego, que se representa con la llama de los sirios y las velas encendidas. La luz, que está presente gracias a las velas, sirios, faroles, fogatas, entre otros, y que es la guía para que los difuntos puedan llegar a la casa y disfrutar de las ofrendas. El elemento aire se encuentra en el medio ambiente y se representa con el movimiento del humo del incienso. El incienso, o copal, se utiliza para aromatizar y alejar los malos espíritus y se coloca frente a la vela principal. Otro elemento que es indispensable en el altar por considerarse sagrado es la sal. La sal es un condimento útil para las comidas y además es necesario para el ser humano ya que el organismo está formado por ella. También se utiliza en el altar para representar los opuestos junto con los dulces y los piloncillos. En cada altar existe una cruz que se forma en frente del altar con cal o pétalos de cempasúchil. Se forma la cruz dejando el centro vacío donde se coloca la vela principal. El centro tiene un significado especial en el altar de muertos porque es donde convergen los cuatro caminos que conducen al inframundo. Las ofrendas juegan un papel importante en los altares ya que se ofrecen para que el difunto siga ayudando a obtener protección para las cosechas, la economía familiar, entre otras cosas. Las ofrendas pueden ponerse como ofrenda tamales, tequila, chocolate o cualquier otra comida y bebida, pero siempre debe haber frutos y verduras que recuerden los beneficios de la naturaleza. Y por último, el maíz, que es un elemento tradicional ya que es la planta divina que representa a Mesoamérica. Estás escuchando Educarse Radio. Las instalaciones de Educarse Radio se encuentran en la Secretaría de Educación. Nueva Jersey 4038, fraccionamiento industrial Lincoln, en Monterrey, Nuevo León. Visítanos en internet www.nl.gov.mx-educación. Libros y autores. Libros y autores. Libros y autores. En Educarse Radio. Ahora estamos con David Martín del Campo. Él es escritor del libro Vendrán por Ti, aquí en la Feria Internacional del Libro Monterrey 2019. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Lizeth. Cuéntanos, ¿cómo fue que iniciaste a ser escritor? ¿Desde qué edad empezaste con los libros? Pues yo creo que fue a los nueve o diez años. Yo junto con mi hermano Javier hacíamos unos cuadernitos, como unos cómics, donde inventábamos historias con personajes. Y yo tenía mi personaje que se llamaba Superclip, que era una especie de Superman mexicano y volaba y hacía muchos beneficios. Y lo ilustraba y lo encuadernaba, lo engrapaba. Yo creo que hice unos cuatro o cinco ejercicios de eso y mi madre los tenía por ahí guardados todavía. En fin. Pasó el tiempo y en el año de 60 y en el invierno de 69 hice un campamento con un grupo de amigos en la playa de Mocambo, en Veracruz, que todavía no estaba conurbado. Y nos pasaron tantas aventuras en ese campamento que de regreso a México yo le dije a mi amigo, yo tenía 17 años, de esto que vivimos voy a escribir un día una novela, un libro. Y él me dijo, ah, pues muy bien. Bueno, pasó el tiempo, la historia y terminé estudiando comunicación, periodismo en la Universidad Nacional. Y en el, fue un invierno me acuerdo, creo que fue en el invierno de 74, algo así, yo tenía 21 años, me trasladé a Los Ángeles, estuve por allá tres o cuatro meses, me lloré mojado. Y todos los días iba a la Universidad UCLA y en la biblioteca Powell yo llevaba un cuadernito y me puse a escribir esa historia. Entonces escribí la historia y tal, la novela. Y regresé y se la mostré, el manuscrito lo mostré a nuestro profesor Gustavo Sáenz, que era un escritor reconocido y nos daba una materia que era Redacción 3, yo creo. Y me dice, oye David, no está tan mal tu novela, ¿eh? ¿Por qué no se la llevas a Joaquín Díez Canero para que la considere? Y yo le dije, ¿quién es él? Era el director de la editorial Joaquín Mortis. Total que se la llevé, ya la cosa de las seis, siete semanas, me llaman por teléfono un día y que me quieren conocer, saludar, porque me iban a publicar mi libro, ¿no? Entonces yo estaba aterrado porque tenía, no sé, 23 años, cuando estoy firmando el contrato, publicando la novela, de ese cuento que le había dicho yo a mi amigo que algún día iba a escribir esa historia del campamento. De eso se trata más o menos esa primera novela, que se iba a llamar Los Hijos de la Condesa, porque los personajes que son muchachos adolescentes, viven en la colonia condesa de la Ciudad de México, que entonces no era lo que es ahora. Pero el editor dijo que no, que ese no era un buen título, mejor le iba a poner lo que era el epígrafe, que era una frase que decía, las rojas son las carreteras. ¿Qué significa? Es una frase coloquial donde un personaje le da otro, un mapa, y le dice las rojas son las carreteras. Bueno, así se publicó y bueno, ese libro me trajo, pues, me abrió muchas puertas, me trajo muy buena suerte, entre otras que me posibilitó ingresar al diario Uno Más Uno en su fundación. Yo fui el primer reportero que se contrató, porque cuando le mostré mi novela al director, la mandó por Manuel B. Serracosta, yo iba a entrar con un fotógrafo y me dijo, no, usted va a ser reportero. Y durante cinco años de mi vida, yo fui reportero, fui corresponsal en Madrid, en fin, hice muchas cosas. Y fue un tiempo en que yo me distancie un poco de la creación literaria. Me di cuenta de que si yo quería escribir, tenía que abandonar el diarismo, era una recomendación de Hemingway. Y entonces dejé el diarismo y hice trabajo de mesa, corrector, diagramador, cabecero, de modo que las mañanas las tenía para hacer literatura y en las tardes trabajaba en el diario. Y bueno, después pasé por muchos otros trabajos, pero siempre buscando desempeños que me posibilitaran tener tiempo para mí y escribir una segunda novela, quizás una tercera, una cuarta. Y bueno, así fui desarrollando. Soy más conocido como novelista, pero tengo algunos libros de biografía, muchos de cuento. Y también tengo una faceta de escritura infantil y juvenil. Ahorita tengo circulando unos 14, 15 libros juveniles que no les va nada mal. De hecho, creo que les va mejor que a los libros más serios en cuanto a regalías, ¿verdad? Y esos fueron los principios, ¿no? Entonces, sí, ciertamente mi trabajo como periodista, porque yo mucho tiempo hice periodismo vinculado a la cultura. Yo fui coordinador de cultura en el diario 1 más 1, después estuve un rato en la jornada, después estuve en la revista Memoria de Papel, después estuve en Canal 11, después estuve en Radio Universidad, después trabajé en divulgación del Instituto de Antropología e Historia, y bueno, en cantidad, pero siempre vinculados con la cultura. Y luego hice unos proyectos para, coordiné unos proyectos para la productora de papel, Pipsa, que eran recontar la historia del siglo XX de México. Entonces, yo soy un especialista, me volví especialista durante cuatro años sobre la historia del siglo XX. ¿Qué te gusta más, el periodismo o escribir novelas? Es más emocionante el diarismo, yo algún tiempo fui corresponsal de guerra, ¿no? En el norte de África, con el Frente Polisario, en lo que es la RAST, o sea, la República Árabe Saharauí. Estuve ahí un par de semanas, y luego hice unos reportajes en la Sierra de Guerrero, recién liquidada la guerrilla de Lucio. Y luego, en fin, es más emocionante, te mueves. Pero me llena más el alma, porque yo creo que en el fondo es lo que yo quería hacer, es mi labor literaria, ¿no? Mi labor como escritor. De modo que yo fui abandonando, y ya no ocurre eso, que hace 20, 25 años decían, ah, sí, es un... David Martín del Campo, sí, dicen, es un periodista que escribe novelas. No, ahora ya no dicen eso, ¿no? O sea, porque fue una renuncia. Y yo en la vida he tenido dos o tres renuncias importantes, que me han significado, pues, que renuncias y avanzas, ¿no? La otra renuncia fuerte mía es que yo estudié cinematografía, estuve en el CUE, estudiando cine. La generación que le precedió a Carlos Carrera, que se dio. Pero llegó un momento que dije, o me dedico al cine, o me dedico a hacer literatura, porque no eran compatibles, sobre todo por los tiempos, y por la paciencia. O sea, para hacer cine tienes que tener la paciencia del santo Job, o sea, y mucho dinero. Y para hacer una novela necesitas un poco de tiempo, un cuaderno, una pluma, y sepas administrar y en tres, cuatro, cinco meses, pues, sacas, digamos, un libro que has preparado, ¿no? ¿En qué te inspiraste para Vendrán por Ti? Una novela un tanto oscura ahí con amuletos. ¿Cómo fue que surgió esta idea? Sí, bueno, por varias historias. Yo tenía un amigo en Canal 11 que un día me platicó esa historia, que a él, en su casa, se metieron a su casa y le sembraron en la cama una cruz de sal con un gato muerto. Entonces, yo le he trasladado a mi personaje, que le ocurre eso, porque a él se le ha ocurrido escribir un libro que se llama Buscando Guadalupe, donde se atreve a afirmar que el milagro, no, no el milagro, sino que la efigie del Tepeyac, la que está en la basílica, es una impostura, que la verdadera está secuestrada, está escondida, y la que está no es. Y esto fue, pues, resulta de que un día con un amigo español, que yo estaba con su guía de turistas, y estuvimos ahí en el altar, y mirando la figura, me dice, Oye, tío, ¿y si no fuera? Y yo, como le quería responder, pues me di cuenta que era una novela, ¿no? ¿Y si no fuera? Las novelas siempre nacen de alguna manera como esas preguntas en su cultivo. ¿Y si? ¿Y si? ¿No? Bueno, entonces, el personaje es un historiador, que de alguna manera maneja muchos de los elementos que yo he investigado en el trabajo profesional, y cuando tiene la información que le permite escribir ese libro, publica Buscando Guadalupe, y lo empiezan a perseguir una secta de fanáticos, de calcitrantes, que le siembran una cruz de sal en su cama, con un gato muerto, debollado, con una cabeza de chivo, y la mujer lo abandona, le dice, ¿sabes qué? Con estos ritos satánicos, ¿no? Y él sabe que lo están persiguiendo, y consulta con gente del gobierno, le dice, no, te van a matar, es una secta que existe y te van a matar. Por más que te pongamos ahí una patrulla vigilándote, tarde que temprano te van a matar. Entonces, vete del país, y entonces recibe cierto apoyo y se va a vivir a Francia. Bueno, y ahí comienza la novela, porque en Francia conoce una mujer, y entonces la verdad, o sea, que es una novela dentro de otra novela. En Francia conoce a esta mujer que ha vivido en México, y se enamoran, ella es mayor que él, y es una novela que es de un thriller, que es una novela, digamos, de suspense, se convierte en una novela erótica, amorosa, muy linda, donde hay revelaciones y revelaciones que tienen que ver con muchas cosas. ¿Qué es lo que más te gustó de escribir esta novela de Vendrán por Ti? Pues yo creo que cuando me convencieron del cambio del título, o sea, bueno, lo más gozoso de una novela es cuando tú la sacas del horno, porque tú terminas una novela, la guardas en el horno seis meses, y a los seis meses la sacas, y la vuelves a revisar, y es un gozo porque de pronto pareciera que estabas leyendo el libro de otra persona, ¿no? Hasta a veces haces comentarios, qué bien escrito está. Entonces, bueno, vas puliendo porque las obras no están terminadas si no hay un pulimento, y normalmente pulir es quitarle cinco, quince, cuarenta páginas que sobran para que quede lo que debe quedar. En beneficio sobre todo del lector, porque los lectores somos muy impacientes, y cuando algo te empieza a molestar, tú como que empiezas a relegar la lectura, y dices, para después, para después, y nunca más, son libros imperdonables. Y entonces la lucha permanente del escritor es por el estilo, por lograr que nunca te abandone un lector. Creo que Vendrán por ti es una novela en ese sentido, sucinta, concreta, pero no por eso ausente de elegancia literaria y de un estilo rebuscado. Y entonces se iba a llamar originalmente Bajo las estrellas de Chernóbil. La novela, la historia ocurre en el año de 1986, cuando hace explosión central nuclear de Chernóbil. Y ellos dos van caminando el camino de Santiago, en el norte de España, y en las noches que están a la intemperie y ven las estrellas, dicen, y si fueran centellas de cesio y de plutonio que están cayendo de la central, como era el tema ahora entonces. Pero los editores me dijeron, pues es un título bonito, pero como que no dice, ¿no? Y entonces le digo, bueno, pues el poema de Blas de Otero, que dice, Vendrán por ti, por mí, vendrán por todos, aquí no se salva ni Dios, ¿no? Que es un poema muy lindo de él, y bueno, así se quedó. Oye, y la portada también. Es bueno, es el atentado satánico, ¿sí? Ajá, claro, quedó muy bien. Y esas que se ven las estrellas son las estrellas que están cayendo de Chernóbil. El diseño de la portada, ¿quién lo realizó? Bueno, son ellos, tienen ahí a sus portadistas muy profesionales, te dejan ver. Se ponen de acuerdo contigo para que quede ya adecuado para la editorial y también que no salga de la idea principal. Sí, y de alguna, bueno, que sugiera, digamos, el contenido del libro, pero sin que te lo revele, ¿no? Ah, ok. Muy bien, ¿cuál sería tu consejo para fomentar el hábito de la lectura? Que la gente renuncie un día sí y un día no a ver Netflix, y entonces en lugar de ver Netflix a las 10 de la noche se pongan a leer una novela de David Martín del Campo. Muy bien. Se van a enriquecer más, por cierto. Pues que la gente se construya sus propias bibliotecas personales. Yo cuando tenía 17, 18 años creo que en mi biblioteca eran como de 15, 16 libros. A los 20 ya era una biblioteca de 40, 45 libros. Cuando tenía 24 años ya tenía mi biblioteca de 100 libros, ¿no? Que son libros que, no nada más los escolares, sino que tú vas incorporando algunos clásicos y otros que te van recomendando. Y luego le empiezas a compartir con amigos, intercambias, prestas libros, qué sé yo. Entonces hay que hacerse de bibliotecas y luego regresas. Yo he regresado a hacer lecturas, ahorita estoy leyendo por tercera vez El Quijote, en fin. Que es una manera de enriquecerte y de estar en contacto con el lenguaje. Pues que es un elemento extraordinario de comunicación y de seducción. Me encanta a mí el idioma. Desconfío mucho de la gente que dice, lee un libro, sé culto, tu vida será mejor. A veces la lectura del libro te hace más triste. No te va a resolver nada, ¿no? A veces pareciera que los libros como las latas del súper, pues traen ahí contenidos nutricionales, ¿no? Calcio, fósforo. Y los libros pareciera que debieran tener una lista que dijera, optimismo, ¿no? Este, salida de la crisis, ¿no? Este, resuelva usted sus amores, ¿no? No, pues los libros no te resuelven nada. Pero sí te hacen dialogar con gente muy inquieta, con gente muy inteligente. O sea, tú cuando estás leyendo un libro, pues estás conversando con Mario Vargas Llosa, estás conversando con Octavio Paz, estás conversando con José Revueltas, estás conversando con Miguel de Cervantes, estás conversando con la gente muy brillante que se ha atrevido a plantearte ciertas historias, que a veces son referencias de gente real que sufrió mucho, ¿no? Porque las buenas novelas son historias de gente que ha sufrido. No, las novelas felices están condenadas al fracaso. Y al mismo tiempo, las novelas te plantean muchas preguntas que te acompañan por la vida, ¿no? O sea, una novela, pues, es una conversación, alguien que dedicó su vida, pues, a ofrecerte algunas revelaciones, redenciones y epifanías que ha tenido en su vida y que las quiere compartir contigo, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar en las redes sociales para estar al tanto de tus próximos? En mi página en Facebook, ahí estoy. Como David Martín del Campo. David Martín del Campo. No soy muy seguidor de eso porque me distraigo mucho. Cuando tengo tiempo libre, yo necesito dos cosas, bueno, tres cosas en la vida para ser feliz. Un sofá, mis anteojos de lectura y un libro, ¿no? Entonces, yo soy de los libros de papel todavía, ¿no? Porque, pues, con un lápiz vas subrayando, vas sacando epígrafes, frases. A veces tomas estos personajes y dices, este personaje me borra otra novela. Pues, muchísimas gracias, David Martín del Campo, escritor. Vendrán por ti aquí en la Fera Internacional del Libro. Y también muchas gracias a Editorial Océano por la realización de esta entrevista. Gracias por acompañarnos. Esto fue... Educarse Radio.